Bueno, no sé si quieren disparar con algún comentario o pregunta a los panelistas y después abrimos al público en general. Bueno, yo muchas gracias por las presentaciones y por compartir sus experiencias. Gracias. A la licenciada González le quería preguntar en toda su experiencia en estos procesos complejos de implementar todas estas intervenciones que están orientadas a cuidar no solo al paciente, sino a su familia. ¿Cuáles fueron las principales barreras y los principales aliados que tuvo para implementarlos? ¿Y qué estrategia tuvieron para lograr el compromiso de todo el equipo de salud? Porque para los que estamos empezando en esto, por ejemplo, en mi departamento de pediatría, en mi servicio, es como, digamos, importante y creo que para todos conocer cómo se logra el compromiso del equipo de salud para este tipo de intervenciones. Bueno, tengo que decirle que el principal aliado fue el doctor Miguel Larguía. Que estaba tan convencido, pero bueno, le pongo nombre y apellido, pero ahora lo digo desde su rol como jefe de división, cuando uno tiene la capacidad de gestión y de tomar decisiones, hace la búsqueda de los aliados. Las barreras siempre aparecen como las edilicias, hay poco espacio, qué vamos a hacer, vamos a poner una silla, una reposera, y nada de eso tiene que distraernos o detenernos, porque es donde se disfrazan, donde se camuflan los verdaderos prejuicios. Fue muy interesante lo que se planteó hoy sobre la seguridad y la cultura, la cultura de la seguridad y hacer visible el error. Porque una de las principales resistencias a que la familia tenga ingreso irrestricto es a pensarlo solamente como auditores de los errores que podemos cometer desde el equipo de salud, cuando en realidad tenemos que pensarnos como socios, como partners. Es un camino que uno tiene que ir renovando en las alianzas. Siempre hay gente que quiere sumarse y va a saber encontrar la estrategia o el discurso para, si no se puede convencer a los más resistentes, por lo menos neutralizar esa indiferencia. Y hay que pasar la antorcha, hay que pasar la antorcha, porque es un trabajo, lo aprendimos con la pandemia, de 23 residencias para madres, quedaron abiertas 5, y con mucho, mucho esfuerzo estamos recuperando esos espacios. No sé si les sirve esta apreciación. Sí, claro. Gracias, Mario. Marlis, ¿quieres comentar algo sobre barreras y aliados en otro ámbito, en otra cultura? No sé si... Si tú quieres, si no, sí. Una de las cosas en las que pensaba mientras hablabas, en el trabajo de Jean-Bier, de invitar a padres a ser parte de la solución e invitarlos a participar en el diseño de los programas, esa fue una de las cosas que se me ocurrieron, que es algo que tal vez ya esté sucediendo. Ella ha sido una pionera en lograr la participación de los padres en la redefinición de cuáles son los resultados importantes. Los resultados de salud mental son tan importantes como la enfermedad pulmonar crónica o cualquier otra. Creo que... Las explicaciones, Marlis, y también tú lo has mencionado, Mario, la importancia de no imponer un modelo, sino de abrirlo y consensuarlo, porque no todas las familias están en el mismo momento aptas para tomar determinadas conductas o determinadas decisiones, ¿verdad? Claro, los tiempos subjetivos, sí. Y al mismo tiempo el énfasis en el liderazgo. Si el jefe del equipo, si el entregador de básquet está convencido, va a suceder, va a suceder. Gracias. Juan Pablo es también, no lo dije, jefe del servicio de neonatología de Sanatoria Anchorena de San Martín. Buenas tardes a todos. Cuento una pequeña historia que es de mi vida y que tiene que ver con el servicio. Yo soy jefe hace poco, seis años, de neonatología, y tuve la suerte de trabajar en este hospital durante un tiempo largo. Gabriel es uno de mis grandes maestros, profesor. El nuevo maestro le va a gustar, profesor. Y el doctor Tabuanasca, que es otro gran profesor. Y traté, para no perder tiempo, para no hacerle perder tiempo a los pacientes, en verdad, porque considero que mi trabajo está dedicado a ellos, en tratar de replicar modelos, buenos modelos, y uno de ellos era el del hospital. Entonces, acceso irrestricto, cámaras de seguridad, porque me lo pedía la institución, con tarjeta magnética para los padres, entran papás, entran abuelos, entran hermanos, restricciones mínimas, cop-up, desde la sala de parto, canguro. Sin embargo, cuando Gonzalo mandó el mail para la invitación, para las jornadas, ¿qué podemos hacer más por lo que...? Y mi pregunta es, a las ambas, es mi equipo, que considero que es una gran estrategia de mi servicio, porque los quiero muchísimo y trabajan mucho por lo que hacen. Saben mucho de medicina, están formados por el doctor, y a veces noto que... Yo copié mucho, escuchaba mucho a Gabriel, porque él me permitía estar hablando con los padres, entonces yo escuchaba lo que él les decía y lo que él les transmitía, la forma de comunicarse. Y en un momento yo no largué la toalla, sino que dejé crecer y empiezo a dejar que las intervenciones las hagan ellos, los coordinadores médicos. Y a veces, charlando con ellos y escuchándolos, noto cierta falta de flexibilidad. Entonces, para encarar a cada familia, les digo, todas no son iguales. Entonces, hay diferentes backups de cada una, y cada familia necesita de ustedes cierta flexibilidad de escucha activa para poder generar una respuesta de lo que ellos están pidiendo. Me cuesta mucho trasladar eso de que ellos se hagan flexibles hacia eso, y mi pregunta es, bueno, ¿cómo se enseña esa flexibilidad hacia el abordaje para que la comunicación sea buena sobre lo que los padres necesitan de las noticias que hay que darle respecto a los chicos que están mucho tiempo internados en las unidades de cuidados intensivos, o que tienen, como mostraron, múltiples problemas, ¿no? Problema 1, problema 2, problema 3, la hemorragia, ¿cuándo se terminan los problemas, digamos? Entonces, a veces, mis médicos tienen mucha información médica y son poco flexibles a la necesidad de la familia. Yo creo que uno de los primeros pasos es preguntarles qué fue lo último que escucharon, y luego escuchar a la familia, porque a menudo la familia va a hacer las preguntas que van a dirigir el resto de la conversación. Y en cuanto a la flexibilidad, tenemos que aceptar que cada familia es distinta y en lugar de esperar, hubo un estudio viendo qué funciona bien en la relación paciente-médico o el padre-médico, es que el padre es amable, el padre que está de acuerdo con el plan, o el padre que siempre está ahí y participa y está de acuerdo con todo. Pero esa no es la realidad, es muy estresante, las personas no vienen, o hay barreras lingüísticas, o vienen enojados, entonces queremos ayudar a los padres, nadie es perfecto, y la mejor manera de superar estas relaciones difíciles es a través de la comunicación. Es así, lo que yo diría es que la flexibilidad tiene que ser un principio dado, y tenemos que ser silenciosos y escuchar lo que quieren decir los padres antes de compartir con ellos lo que nosotros creemos que ellos quieren escuchar. Necesitamos determinadas reglas para funcionar, es el marco de un cuadro, por eso se llama encuadre, todos nos tenemos que lavar las manos antes de entrar, no podemos usar el celular adentro, pero después hay una cantidad de prácticas que requieren de flexibilidad y la adecuación como si fuera un traje a medida para cada familia. Lo que nos presentó la doctora es un ejercicio de simulación muy interesante, porque yo creo que vos identificaste una dificultad allí. Entonces, este tema de presentar una situación posible de cómo, un role playing o una simulación sobre cómo daríamos la información respecto de, porque acá lo que se juega es pronóstico, es diagnóstico y pronóstico. Entonces, hasta dónde decir, esperar lo que los padres preguntan. Yo, una de las experiencias con las que debuté con el doctor Dinerstein es que teníamos que comunicarle a una familia el diagnóstico de acondroplasia. Nosotros pensábamos desde nuestras representaciones de clase media burguesa y el papá nos dijo, yo necesito saber si este niño va a poder trabajar, porque yo soy el único que trabaja en este grupo. Una enorme lección para todos nosotros respecto de quitarnos los anteojos que usamos para nuestra vida, que no está mal, pero a veces hay que cambiar los cristales. Los ejercicios de role playing, como los que vimos hoy, cómo comunicarías, qué le dirías, son de sensibilización y van generando un proceso interno de resignificación, que es algo que hoy también se habló, respecto de las representaciones y conceptos que tenemos. Gracias. A ver, Daniel, con toda tu experiencia y formación en simulación, esto que plantea Mario, hacemos mucha simulación con maniquíes, reanimación. ¿Tenés experiencia acá en Argentina de hacer simulación de comunicación, de cómo damos noticias, de cómo nos comunicamos, mejor dicho, con las familias? ¿Y cuáles serían las barreras o las necesidades que tenemos para hacer esto más frecuente? Bueno, creo que uno lo hace con programas estructurados y formales. Como decía hoy el doctor, en la facultad, por ejemplo, no tenemos en la mayoría de los programas de grado estandarizado y estructurado del entrenamiento de estas habilidades que no son netamente técnicas. Pero sí, en el mundo de la simulación pediátrica, hay como dos grandes tendencias actuales que son, por un lado, el utilizar esa herramienta ya no solo para el estudiante ni para el médico que está haciendo el posgrado, sino también para entrenar a las familias en términos de cuidados de los pacientes que tienen condiciones crónicas complejas o que dependen de la tecnología. Y por otro lado, desde hace algunos años, empezó a aparecer el concepto de seguridad emocional, de emotional safety. De hecho, hay organizaciones americanas que, me sorprendió en el último congreso de escuchar de que el 50% de las familias que habían sido encuestadas referían a haber recibido una comunicación poco empática o poco sensitiva, con poca sensibilidad, por parte de los equipos de trabajo. Y por otro lado, que casi el 80% de las familias que pasan por una enfermedad o que pasan por una internación y sobre todo en áreas críticas, referían a haber sentido un daño emocional. Creo que hay herramientas, como decía hoy la licenciada Puglese, tenemos cosas para trabajar, tenemos herramientas. Me parece que lo hacemos en forma aislada, no estructurada, en forma de sistemas complicados y no de sistemas complejos, en donde cada interacción impacta en el otro eslabón de la cadena. Pero se puede trabajar, no es difícil. Uno a veces piensa que el aprender a comunicarse o que uno no tiene las habilidades, y lo digo por experiencia personal y haber sido entrenado en áreas críticas donde no tenemos por ahí, a diferencia de los neonatólogos que por ahí tienen otro tipo de vínculo con los padres, son habilidades que se pueden entrenar, que uno las puede adquirir y que la simulación te brinda esas herramientas como roleplay, pacientes simulados, actores estandarizados, entrenar, adquirir esas habilidades. Gracias, Daniel. Gabriel. Sí, yo tengo dos preguntas. Voy a tratar de ser breve, no creo que pueda. La primera es para Dayana. Hago las dos preguntas y después me contestan las dos. La primera es para Dayana. Me pareció muy linda tu presentación. Me parece muy importante. Tengo amigos y familiares que han estado internados en terapias intensivas de adultos, y desde el punto de vista de un neonatólogo, incluso de un pediatra, es como que vemos que, evidentemente, en las unidades críticas de adultos hay una cultura diferente, digamos, con un poco de atraso respecto a la presencia de familiares. Quizás no acá o quizás, pero en algunos lugares sí, y lo hemos vivido a través de amigos, familiares, etc. Mi pregunta es si ustedes, digamos, piensan que eso tiene que ver con motivos justificados, que tienen que ver con el cuidado de la salud, que quizás sea algo distinta en adultos, o que es más en base a cultura o creencias, que es lo que, bueno, que tratan de modificar. Le hago la pregunta a Marlis así después. Y, bueno, respecto a Marlis, me parece que me encanta su enfoque. Marlis, la conozco hace tiempo y sé que ha trabajado con grandes, digamos, ha trabajado en equipo con mucha gente que escribe sobre temas importantes para neonatología, bioética, toma de decisiones, bueno, todo lo que nos contó hoy. Pero lo que yo resalto de ella es este enfoque más profundo y que creo que es lo que la destaca en el concierto, digamos, de la gente que publica al respecto, el tema de la toma de decisiones, ¿no? Y la heurística, como habló ella, digamos. Has profundizado bastante ese aspecto. Y te vengo siguiendo en la literatura y en lo que has publicado y lo que dijiste hoy me pareció fantástico el tema de que el equipo tiene que estar alineado con esa toma de decisiones a la que finalmente llega una familia, digamos, porque es lo que más puede generar una disrupción en ese estado ya de por sí, digamos, crítico o angustiante o preocupante que ya está viviendo esa familia, ¿no? Y quizás, mi pregunta es si el modelo de autonomía, si es una autonomía exagerada por parte, para la familia, digamos, no puede generar también una crisis en ese sentido, digamos, si quizás un enfoque de autonomía relacional en el cual se llega a una toma de decisiones incorporando a la familia y el grupo médico profesional, el grupo, digamos, de cuidado de la salud forma parte de esa decisión junto a la familia, eso por ahí promueve que estas situaciones no se den tanto. Es como que se llega a un consenso incorporando al grupo tratante y a la familia al mismo tiempo y si eso puede, digamos, significar que esa situación que nombraste como tan disruptora se dé menos. Bueno, gracias primero por felicitarme. Bueno, contestando su pregunta, yo creo que por experiencia, ¿no?, y también por todo lo que estuvimos investigando para poder realizar estos protocolos, en otros lugares quizás a la familia la ven por ahí como una amenaza, por decir así, por parte de, hablando de enfermería, ¿no? Porque creo que es la cara visible del hospital, ¿no? Es la que está continuamente con el paciente y a veces es como que piensan que por ahí la familia va a ser una molestia y la verdad que no. Nosotros en nuestro caso a veces cuando vamos a colocar alguna vía periférica o realizar alguna higiene al paciente, la familia ya tiene esa cultura de decir espero en la sala de espero, me voy y cuando le decimos que no, que se pueden quedar, la verdad que se quedan asombrados por esto de que también decía usted, ¿no? De esa experiencia que por ahí tienen en otro lugar. Pero más que nada yo creo que si el personal estuviese seguro y aparte nosotros sabemos lo que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a realizar, tenemos que estar seguro de que lo que estamos haciendo está bien, no tendrían problema de que pueda estar la familia tranquilamente. Nosotros sinceramente ya estamos acostumbrados a que el familiar pueda estar permanentemente, pero bueno, yo creo que es un gran desafío poder cambiar esa cultura. La pregunta tiene que ver con el tiempo. Nosotros no hacemos las decisiones aisladamente, o sea, uno puede pensar que la gente toma la decisión por sí misma, pero en realidad las cosas se discuten con el equipo médico, con el pastor, con la familia, con aquellos que son importantes en la toma de decisiones y nadie procesa las decisiones de la misma manera. Hay gente que quiere que el médico tome la decisión, otros dicen que Dios la toma, o sea, que no podemos asumir que hay un único modelo y hay una única persona y una única manera de tomar decisiones y de manera similar con la comunicación, y voy a hablar mañana, tenemos las necesidades afectivas, porque cuando uno está en una crisis emocional es muy difícil absorber información, incluso más difícil después buscar cuál es la información importante y después cuál es la información que uno va a necesitar para tomar la decisión. Uno queda trabado en la primera información emotiva y no puede escuchar lo que sigue, así que la comunicación tiene que ver con cómo hacer que la persona se sienta cómoda con sus emociones, cómo podemos escucharla, darle ese espacio para escucharse y después cuando hay información crítica que tenemos que compartir le decimos cuál es su preocupación y abordamos la primera preocupación primero y lo vamos tomando paso a paso como equipo y si no quieren tomar la decisión está bien, nosotros podemos tomarla y si ellos quieren tomarla está bien, o sea, todo tiene que ver con reconocer que nadie está aislado y que nadie aborda la situación de la misma manera. Darle unos minutos al doctor Lantos que quiere hacer un comentario o pregunta. Gracias. Un excelente debate. Quiero hacer un seguimiento un poco de alguna de las ideas. Cuando uno piensa en un buen padre, lo opuesto sería un mal padre. Muchos padres escriben o hablan sobre sentirse juzgados o comparados con el estándar del padre, del bueno padre y del buen padre y cuando llegan a la USIN sienten que los están juzgando. Me pregunto si ustedes han enfrentado una situación así y si tanto desde la perspectiva psiquiátrica como de asesoramiento ¿cómo se manejan esas sensaciones de culpa? Me resulta tan cercano este concepto de los malos padres o los buenos padres. El doctor Lantos tiene publicaciones respecto de cómo ubicar esto. Es algo que sobrevuela los lugares donde hay niños internados. Es algo que se produce. Alguien habló hoy de tensiones. Ese es un concepto que traemos de la psicología y de las ciencias sociales. No es ni bueno ni malo pero coexisten distintas posturas y generan tensiones. ¿Qué es ser una buena madre? Es quien se queda, es quien está, es quien da el pecho. Lo que intentamos desde el equipo de salud mental es atenuar la interferencia institucional. Cuando encontramos esto, lo que hacemos es algún taller o hablar con el agente de salud que pudiera estar implicado involuntariamente en un comentario o a veces en los grupos de pares. Hay un abordaje grupal respecto de que cada uno puede tener una trayectoria de cómo maternar o paternar y un espacio individual para conocer por qué ese comentario pudo haber sido tan doloroso en la... pudo haber resonado tanto para esa familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.